Yo vivo solo con mamá en un pisito de alquiler Calle del Pato y me acompaña cada día una tortuga, un gorrión Y un dulce gato para que descanse mamá Me ocupa a veces de comprar y de cocino Recojo la botiendo y coso en la máquina también Si es que es preciso Trabajar nunca me asustó, yo soy un buen decorador Un estilista, ahora trabajo en un naiku, allí actúo de travesti Soy un artista y tengo un número especial Porque hago desnudo integral Tras el estriptis Y veo en la gente que se asombran pues no soy mujer Yo soy un hombre como ellos dicen Luego después hacia las tres Nos vamos todos a comer Al barrio viejo Entramos en cualquier café Donde reírnos sin temor Y sin complejos Desenvolvamos la verdad Sobre la gente más formal Les lapidamos Pero lo hacemos con humor Y en el retroécano burlón Los criticamos Nos encontramos al salir Tambaleándose al andar A los tardíos Van intentando aparentar Que son aquellos que no son Se ven ridículos Aquel gestículo al hablar Y el otro hace de tenor Y yo de diva Pero se quedan fríos después Cuando descubren lo que soy Esta es un hombre No lo ves Como ellos dicen Después viene El amanecer El sol no puede recoger Mis soledades Me quito entonces el disfraz Como un payaso que perdió Sus vanidades Me acuesto para no dormir Pienso en las cosas que viví En el insomnio El chico bello como un dios Que me ha inflamado el corazón Va en mi memoria Mi boca no se atreverá A revelarle mi pena Mi grama tierno Él ya tomó su decisión Busca el calor de una mujer Para el invierno Nadie me puede censurar Y nadie nunca debe urgar Mis cicatrices Yo siempre he sido lo que soy Voy por el mundo como voy Yo soy un hombre como ellos dicen Lo desvante Me alegro de un hombre como ellos dicen Mucho amor Detrás de donde meioè No me alegro de un hombre solo Lo desvante En la noche Madre Chico bello Al final Entre el día Chico fácil Chico Quiero Chico Gracias.